...de mi alma, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde el silencio, a veces me dio un poco... Yo no le conozco. ¿Quién es esta huelga? No le conozco. ¿Te acordás nosotros, Mauricio? Pero querido Mauricio, ¿te acordás aquellos tiempos? ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Acá estamos. La verdad que muy contentos. La verdad que esto es... Una caricia al alma, digamos, porque para nosotros es entregar un premio así. Es una cosa que... No sé, uno siempre tiene la esperanza, pero hasta el día que se da, uno no sabe cómo afrontarlo, digamos. La verdad que hoy recibimos llamada a gente de todos lados para saludarnos, felicitarnos y un montón de cosas. Bueno, ¿de cuánto es el premio? Y son mil cien y pico de millones. La verdad que no me acuerdo bien exactamente la cifra, pero es mucha plata. Mauricio, ¿se trata de una tarjeta jugada al azar? ¿Es un número, una boleta que se repite? Mira, la verdad que no sabemos porque no tenemos conocimiento del cupón. Ajá. Y menos tampoco del ganador. Del ganador. La verdad que no. Sí, es un cupón que vendió una de las vendedoras de la red de venta, que es una señora que se llama Raquel González, que fue nuestra vendedora. Y bueno, la verdad que muy contentos nosotros, ella, todo. La verdad que son muchos años que le venimos poniendo mucho corazón a la agencia y la verdad que es una caricia al alma. A ver, ¿cómo es el tema? Esto se sorteó anoche, ¿no? Ayer a la tarde, anoche. Ayer a la tarde, anoche, sí, exactamente. ¿Y a ustedes los llaman y les avisan o ustedes van siguiendo los sorteos? Porque no sé, no deben tener todos los números que jugaron todos los apostadores en su agencia. No, no. Siempre miramos los sorteos, pero la verdad que no sabíamos hasta, bueno, hasta el momento que dijeron ahí en el sorteo en vivo, que era de la agencia 694 de Goya. Y ahí como que nos quedamos como en shock, digamos, hasta que empezamos a averiguar, hablamos con la gente de lotería y sí, correspondía justamente a nuestra agencia. Y sí, era una cosa de no creer, ¿verdad? Y si no, el premio ahora, obviamente creo que por lo que está contando, es el premio más importante que vendieron. Sí, sí, el más importante que se vendió en la historia acá en Goya. Claro, sí. Claro. Y la pregunta del millón, ¿cuánto le queda a ustedes? ¿Se puede saber? No, ni nosotros no sabemos, la verdad que no. No, no, no. Pero no pasa por ese lado, yo creo que pasa más por el lado de que la gente vea que confía en nosotros y confía en la red de venta. Claro, claro. Ay, Mauricio, pasa por los dos lados, obviamente. La satisfacción moral, pero lo bien que vienen. Sí, a ver, más allá de todo, es una pantalla también para nosotros que nos sirve, que la gente sepa que entregamos los premios, que se pagan los premios, que es lo que siempre tratamos de hacer hincapié en que la gente venga, juegue y cobre su premio, que es lo principal. Y creo que eso es algo que nos atrae mucha gente y bueno, es lo que a nosotros, lo que apuntamos, digamos, el día a día. Mauricio, en la jerga dice, la agencia, seis y pico, trae suerte. Ah, exacto. Es el mejor cartel, ¿no? El día a día de la suerte. El día a día de la suerte. Y ahora, ¿cómo es el tema? ¿El ganador tiene que ir sí o sí a la agencia o puede ser que ustedes nunca se enteren quién fue? No, no, no. Generalmente se manejan directamente con la gente de lotería y directamente nosotros, capaz en algún momento no enteremos quién fue, ¿verdad? O sea, no es que tiene que ir a la agencia a hacer nada directamente. No, no. Generalmente ya directamente se comunican con la lotería y ya hacen directamente los trámites pertinentes para poder cobrar su premio y demás. Bueno, cuando vaya de vuelta a la agencia en una 4x4 importada, te vas a enterar quién fue. Claro. Sí, ¿verdad? Ahí van a sospechar. Bueno, ¿cómo viene el tema de la venta, de todos estos tipos de sorteos? No sé, ¿qué es lo que más juega la gente en agencia? ¿Quiniela, Quiniseis? ¿Cómo es este caso? Bueno, la Quiniela y el Quiniseis son dos juegos que se juegan mucho. Y bueno, ahora justamente esta semana, a partir de hoy, se empieza a vender un nuevo sistema de juego que antes ya existía, que es la poseada, que se empieza a sortear a partir de este sábado que viene. Y bueno, es un nuevo sistema de juego, que es un juego muy lindo, un cupón que sale 500 pesos. Se va a sortear 3 veces por semana. Y bueno. ¿Y qué, pero la gente elige los números también o cómo se juega la poseada? Son 5 números que se eligen desde el 00 hasta el 99 y se sortean desde el puesto 1 hasta el 10 entre los días martes, jueves y sábado, digamos. Que van a ser, esta semana empieza el sorteo, a partir de hoy se empieza a vender, digamos. Tenemos la esperanza que eso también incremente las ventas y atraiga también a la gente. Eso te voy a preguntar, las ventas en general, o sea, el rubro Quiniela es un rubro que, a ver, acompaña la crisis, es decir, ven una disminución de ventas. Al contrario, la gente ante la crisis busca por ahí salvarse con la suerte. Y eso por un lado, y la situación también de las apuestas online, si en algún punto repercutió a los juegos tradicionales. Y mirá, el tema de ventas, o sea, con respecto a la crisis es bastante duro, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un negocio en el cual decimos, a ver, vos tenés un producto para venderlo. Y vos decís, se va a incrementar un 50% mi producto, un 20, un 30. Acá nosotros tenemos una comisión que es fija y para ganar más tenemos que vender más, no nos queda otra. O sea, hay que arremangarse y salir y hacer marketing y convencerle a la gente, demostrarle que jugando con nosotros siempre va a cobrar sus premios. Un montón de cosas que no es fácil, no es fácil. Hay que andar mucho, hay que andar. No es como otros rubros que uno puede aumentar el porcentaje de ganancia en su producto, ¿verdad? Claro. Y la preocupación que siempre existió y que es la lucha seguramente desde la institución de la lotería, como de ustedes, las agencias y subagencias, lo clandestino, ¿sigue teniendo fuerza en el interior? Mirá, creo que se combatió muchísimo, eso ya prácticamente no hay, prácticamente ya dejó de existir. Hoy en día sí se está combatiendo mucho lo que es los casinos online. Claro. Eso sí, eso tiene mucha salida, digamos, nosotros sabemos, todo el mundo sabe, pero bueno, la lotería está haciendo desde lo que puede, combatiendo con esos casinos online que son en contra producentes para la lotería, que, a ver, los casinos online no remuneran nada al Estado y sin embargo la lotería el día a día, ¿me entendés? Ya, bueno. Acá traemos suerte y si sacan van a cobrar su premio. Gracias, Mauricio, un abrazo. Chao, hasta luego, un abrazo. Mauricio Aviva, entonces, el dueño de la agencia donde se vendió el premio más grande de la historia de Goya, decía, habría que ver, comparar con otros de la provincia. No sé, mil millones. No, pero aparte con los descuentos solamente te quedan 800 millones de pesos. Entonces no quiero. Bueno, lindo. Qué bárbaro. Lindo, lindo, eh. Pero qué lindo. El rival es de la suerte en Goya. Bien. Tere, a vos te quedaron pedidos un montón de cosas. Bueno, me quedan un montón de cosas entre ellas, me queda saludar.